José Antonio Lozano Díaz, es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana de L'IPADE, quien está aquí como todos los martes. Vamos a entrar en este remanso contigo, querido José Antonio. Nos da una gran alegría. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, querido Joaquín. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio, también siempre. Un enorme gusto estar contigo en el programa, Joaquín. Bueno, pues estamos a tus órdenes. Bueno, pues Joaquín, ya casi terminando el año, quería yo traer un tema que me parece que sirve a la reflexión de todos. Un tema que somos poco conscientes, yo te diría casi no hay conciencia de él, y que es muy profundo en la sociedad actual. Somos conscientes, Joaquín, de que a partir de la pandemia hemos estado atravesando a nivel global por una serie de crisis. Hay una crisis sanitaria. Seguimos todavía, en la pandemia, Joaquín, no hemos salido. Seguimos todavía inmersos en muchas partes del mundo en una crisis económica, educativa, psíquica. Pero hay una crisis muy profunda, muy propia de la sociedad actual, muy estructural y callada, Joaquín, que es la crisis de identidad de las personas. Nunca, como ahora, se había dado un momento en el que las personas tuvieran este nivel de crisis de identidad personal. Y sobre eso te quiero hablar, Joaquín, porque me parece que esta crisis es raíz de las otras, o de varias de las otras. Gran parte de la ansiedad y la depresión que hemos vivido en estas fechas tiene que ver con esta crisis de identidad, Joaquín. Y es que quien no sabe quién es, quien no se conoce con profundidad, no sabe de dónde viene, pero tampoco sabe a dónde ir. Pierde en gran sentido el sentido de la vida, y con eso se pierde mucho también la posibilidad de desarrollar la personalidad. Fíjate que esto es un tema que me parece importantísimo destacarlo, porque una persona que se quiere desarrollar, que quiere planificarse, que quiere desarrollar esa personalidad, requiere tener claridad en su propia identidad. Y algo que ha contribuido de manera muy importante a acentuar la crisis de identidad en la época actual, tiene que ver con el medio de las redes, Joaquín, donde muchas personas entran a través del anonimato. Hoy tenemos dos características que se han vuelto muy propias de la comunicación, el anonimato y el pseudonimato, entrar a través de pseudónimos o de avatares. El otro día te platicaba, que me llama mucho la atención, este cambio tan importante que se está haciendo en Facebook, con esto del metaverso, en donde las personas realmente van a entrar a través de avatares, personalidades que crean, pero son personalidades finalmente ficticias que crean fuera de sí. ¿Y a qué nos lleva, Joaquín, en gran medida desde el punto de vista social, este anonimato, este pseudonimato? Lo comenta muy bien Byung Chul Han, este gran intelectual de los grandes incluyentes en la época actual, de origen coreano, que vive en Berlín, que dice, la falta, cómo se ha perdido el respeto entre las personas. Lo cito, el respeto va unido al nombre, anonimato y respeto se excluyen entre sí. La comunicación anónima, que es fomentada por algunos medios digitales, destruye masivamente el respeto. Y eso es lo que sucede en una sociedad en la que se pierde en gran medida la identidad. Se pierde la identificación del otro. Si uno va al diccionario de la Real Academia y busca la palabra respeto, encontrará que es veneración, acatamiento que se hace a alguien, a alguna persona. Y me parece que el respeto, Joaquín, es la mejor forma de también ubicar nuestra propia identidad frente a los demás, al igual que los demás frente a nosotros mismos. Decía Eric Fromm, respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra, fíjate que interesante, respichere, que es mirar, la capacidad de ver una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo el respeto implica la ausencia de explotación. Y una sociedad que quiere avanzar, una sociedad donde nosotros nos queremos también como personas. Llegar a la plenitud, desarrollarnos y ser felices, lo primero que tenemos que hacer es respetar a los demás. Lo decía Buda, el respeto que damos a los demás es un claro reflejo del respeto que nos damos a nosotros mismos. En la medida en que identificamos la dignidad de los demás, el valor de los demás, los identificamos por su individualidad, por su nombre, por su apellido, es la misma medida en la que nosotros logramos también respetarnos a nosotros mismos y alcanzar esa plenitud, Joaquín. No es posible alcanzar la plenitud en una sociedad en la que no hay identidades, en la que no hay respeto. Por eso hoy, más que nunca, el tema para muchos de nosotros, y lo quiero comentar al auditorio, porque muchas veces no somos conscientes de ello, es recuperar nuestra identidad. Primero identificarla y luego recuperarla. Este es un reto enorme a nivel, yo creo, de la sociedad contemporánea, y tendríamos que revisarlo cada uno de nosotros. Más ahora que estamos terminando el año y vamos al siguiente, es un buen punto para analizar para el próximo año. Hay que recordar, alguna vez lo hemos platicado aquí en el programa, que el ser humano se divide, digamos, nuestro yo. El ser humano es muy complejo y en muchas ocasiones también es paradójico. Estamos divididos en cuatro yos. El yo que realmente somos, ese yo que muchas veces no conocemos, el yo que creemos que somos o que suponemos que somos, que es el ego, el yo que ven los demás y el yo que estamos mostrando actualmente en las redes sociales. En la medida que esos yos coincidan, que hay una plena identidad, que el yo que soy realmente es el que yo creo que soy, es el que muestro a los demás, va a empezar a surgir esa individualidad y ese respeto. Y vamos a empezar a superar muchos problemas de ansiedad y depresión, que tienen en gran medida esto como raíz. Por eso, y pensando en este tema, quisiera dejar cinco consejos al auditorio que les pueden ayudar en este punto, Joaquín. El primero es buscar, hacer un análisis de nuestra propia personalidad. Ubicar quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puntos débiles. Aquí quiero recordar una frase de Santa Teresa de Jesús que decía, no es pequeña lástima que por nuestras culpas no nos entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. ¿Qué cierto es esto? No es pequeña lástima que no nos entendamos ni nos comprendamos a nosotros mismos. ¿Qué es a los primeros? Precisamente por eso que faltamos el respeto. Un segundo consejo es poder conocer nuestros valores. Un ejercicio que yo le propondría al auditorio. Intentar hacer una lista de cuáles son las ocho cosas que más valoras en la vida. ¿Cuáles son tus principales valores? Tu familia, tu libertad. ¿Cuáles son tus principales valores? Y ponerlos en una lista, analizarlos. Esos valores, cómo los estoy cumpliendo, cómo los vivo en mi vida personal, sería otro análisis a hacerse en donde podemos avanzar mucho en este punto. Otra de las cosas es llegarnos a conocer también muchas veces en lo físico. Muchas veces tenemos nosotros límites, límites físicos que muchas veces no conocemos. Si conocemos nuestros límites físicos, nos cuidaríamos más. Cuidaríamos más de nuestra salud. Una cuarta es darle importancia también a nuestras ilusiones. Muchas veces vivimos, en este cuarto consejo lo digo, como bastante retirados por la actividad de todos los días, de nuestras propias ilusiones, de cómo nos gustaría tener nuestra vida, de eso que nos llenaría como seres humanos, eso que nos daría sentido. Y podemos estar viviendo al margen de eso, precisamente porque en este fango de nuestra falta de identidad, no terminamos de darle sentido a nuestra vida. Y no trabajamos en eso. La vida nos va llevando como una boya, sin que nosotros pongamos el rumbo, el timón a donde queremos ir. Y finalmente, Joaquín, también conocer nuestras propias gustos y nuestros disgustos. ¿Qué es lo que me gusta realmente? ¿Qué es lo que me planifica como persona? ¿Qué es lo que realmente me atrae? ¿Y qué es lo que hago yo todos los días? ¿Tiene sentido lo que me gusta con lo que hago? Mucha gente pasa todo el día disgustada porque hace cosas que no le gustan, pero ni siquiera reflexionan una capacidad de transformación o de cambio, Joaquín. Por eso, quisiera cerrar el día de hoy, Joaquín, estos consejos con una cita de Séneca. Dice, Grave muerte, grave muerte espera aquel a quien todo mundo conoce y muere sin conocerse a sí mismo, Joaquín. La peor tragedia que le puede pasar a un ser humano tan extendida en nuestro tiempo. Y a ver, doctor Lozano, ¿y qué, más o menos, qué porcentaje de nosotros conocemos? Si es que puede darse, hablar así de un porcentaje, que nos conocemos un 10%, una mitad de lo que somos. Del 100% ni hablar, ¿no? Yo creo que arriba del 60% nadie, ¿no? Sí, no. Mira, esto que estás diciendo es muy importante, Joaquín, porque conocerse a uno mismo implica un ejercicio complicado. Cuando uno se ve al espejo e intentas en un momento determinado decir, oye, ¿en qué proporción me conozco? ¿Quién soy yo? Te vas a encontrar con muchas cosas, cada uno nos vamos a encontrar que no nos gustan, Joaquín, de nosotros mismos. Si hacemos un análisis valiente de las cosas, nos vamos a encontrar con una persona que tiene una serie de defectos que no nos gustan y lo que hacemos es fugarnos hacia adelante. Pero para poder madurar, para poder crecer, lo primero es aprender a aceptarnos como somos, Joaquín. Y esa aceptación, que es donde yo transformaría la pregunta del porcentaje, pues muy poca gente la tiene el día de hoy. Yo te diría que si dices un 10%, un 20%, ya estaríamos altos a nivel de promedios. Las personas prácticamente viven y mueren sin saber quiénes son, sin comprender las capacidades enormes que ha tenido su vida y que nunca explotaron. La capacidad de entender que están hechos para cosas grandes, para volar como águilas. Todos estamos llamados a la grandeza. Y muchos, Joaquín, se quedan volando como aves de corral. Muchos no crecen, porque ese porcentaje de conocimiento es muy menor. No entendemos la grandeza de lo que somos, porque no queremos tampoco aceptar nuestras deficiencias, Joaquín. O sea, me puedo presentar diciendo, hola, yo me soy un desconocido. Bueno, ¿sabes una frase ahora que lo comentas? Muy interesante con esto que dices. Una frase que a mí me llamó mucho la atención hace algún tiempo, que es la siguiente. No se ven dos personas desde hace mucho tiempo, y una ve a la otra persona y le dice, hola, no te había reconocido, he cambiado mucho. Muchas veces el mundo lo vemos, y los cambios, porque no terminamos de ver cuáles son nuestros cambios interiores. No nos damos cuenta de que nosotros cambiamos la realidad, porque no nos estamos conociendo ni nuestros cambios, ni nuestras transformaciones interiores. En fin, bueno, pues, pedido. José Antonio, te mando un abrazo y muchas gracias, y nos vemos el martes. Claro que sí, creo, Joaquín. Un abrazo grande. Me da mucho gusto saludarte a ti, doctor. Gracias. No, a mí me da un privilegio que estés aquí, y a la gente le encanta que estés aquí. Y gracias, José Antonio. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD.